Bienvenidos al blog más 4 Buenos días perronetes Hoy abrimos el blog más 4 Yo no estoy Muy contenta hoy Estoy agotada, perronete es agotada Ha ido a trabajar Antes se llamaba Ahora hemos venido aquí a su trabajo Y va a ir A llevar la baja Y aquí vamos a ir a por el Belén Al garaje Y vamos a ir a casa porque Ander está hecho polvo He hecho polvo yo, otro tanto Tomo unas ojeras Que no se puede apreciar mucho Pero realmente Realmente tengo ojeras Estoy agotada, estoy cansada Isar ya la ha sacado He desayunado hoy en un bar Porque es que os digo de verdad Una mañana de locos Pero de locos O sea no Tengo hasta el móvil sin batería en casa Porque no Porque un día de locos, perronetes Nos hemos levantado Ander la medicina Esto para arriba Me he ido corriendo a trabajar He vuelto He sacado a Isar Mientras Ander se preparaba Bueno Todo un show de mañana Y son las 12 menos cuarto Menos 10 ya De la mañana Y abro el blog ahora Porque desde las 8 y media 9 de la mañana No he parado, perronetes Y quiero pisar mi casa Quiero ya que salga Ander De aquí Que va a tardar un ratito En entregar la baja En hablar con el jefe En esto, en lo otro Y bueno A ver, perronetes Y nada Y luego a la tarde A las 4 y media Entro a trabajar de nuevo Estoy una horita Hasta las 5 y media Y nada Uy, pues ya sale Ander Que rápido Ya nos queda esto Y veis Y veis Y veis Como pesa Perronetes Bueno Y para rematar el día Que nos acaba de hacer Isar Que nos acaba de hacer la gorda De las suyas De las suyas Se ha rehusado en caca Que ahora toca bañar a Isar ¿A que sí? ¿Y a quién le toca bañar a Isar? A mí Bueno, perronetes Que acabo de llegar a casa He sacado a Isar He venido a trabajar Que hoy al final Se me ha alargado ¿A que sí? Y aquí tengo a mi gordi Que no sé que está viendo En el ordenador ¿Ya está suyendo en el ordenador? A 10 pesos Uy, se está gastando el dinero Peligro, peligro ¿Y qué toca ahora gordi? Tomar la chocolatina del día de hoy Tocar, comer nuestra chocolatina Yo sé que lo último que habéis visto Es que yo iba a bañar a Isar Pero realmente la he bañado Hoy a Ander a Isar Yo me he puesto a preparar todo para comer Y seguido de comer Me he ido a trabajar Y acabo de llegar Así que No he grabado más Y Ander ha estado dormido en el sofá ¿A que sí mi amor? ¿Te has tomado la pastilla de la tarde? Sí, me he tomado la pastilla Vale O sea, ya os digo que acabo de llegar He cogido la cámara Porque Digo, los perronetes Van a hacer un lapsus de tiempo Tremendo Pero es más que nada Porque yo he estado trabajando Y Ander está enfermo Y ha estado dormido Así que No hemos podido grabar Porque A ver Los vlogs más Es grabar todos los días Y nosotros Es que todos los días No hacemos cosas ¿A que no? Hacemos cosas de vida normal Que es acaraizar La comida Las cosas de casa Trabajar Y poco más ¿Eh, mi vida? Sí, venga Díle a los perronetes Guarda Diles, díle a mi amor Diles Está con mi abuelo Que me lo encuentra en la calle Al abuelo Al papá de Ander Y me pongo muy contenta Cuando vea al papá de Ander ¿A que sí? Aunque te pones muy contenta Guarda ¡Goy! Me encanta estar con el abuelo Me encanta Me encanta Porque le tira piedras Y palos Y juega con ella ¿Eh? Bueno, quizás Es la mimada de la casa Que lo sepáis Por si Os quedaba Os faltaba alguna duda Es la mimada de la casa Así que Vamos a ir a por Las chocolatinas de movimiento Corre, gorda A ver que voy a coger la madre Que están aquí Perronites Las tenemos aquí ¿Qué toca ahora, gorda? ¿Qué toca? Bueno, Ander ha dejado hasta el ordenador Esperando su chocolatina Venga A ver que te va a dar la... Corre Pues el primero para Ander Porque está malito Uy Mirad como se pone y echar A mover la colita Venga Ander, a ver Hoy es cuatro, ¿no? Hoy es cuatro Guarda Mi amor Mi cosita bonita mía Una campana Oye, es cuatro Y todavía no ha subido Ni un solo Die Un blog más Una campana Izar, eso para ti no A ver Ahora el de Izar Aquí está el número cuatro Uy ¿Para quién es ese calendario, gorda? A ver, gordi Dale a la gorda El número cuatro Cuatro, gorda No, veinticinco Cuatro Tú ya quieres que llegue Navidad, ¿eh? Ahí está El día cuatro Pero a ver, enséñanoslo Aquí Pero enséñanoslo A ver qué hay Que la gorda como lo coja No lo enseña Hueso ¿De qué color es el hueso? Amarillo No puede Ander Lo tienes que sacar Es un calendario de adviento para perros Antiperros Necesita de un humano Casi antihumano Chaval La hostia Esa boca Venga, gorda Cógelo Uy Qué rico A ver, enséñanoslo, gorda Ahí está su huesito Ahí, espera Ahí, espera Qué rico Qué rica la chuche de hoy Y tal Mírala Qué contenta ella con su calendario Nada tú, Ana Se lo está comiendo tan a gusto La chuche Pero el cuatro está ahí abajo, ¿eh? Aquí abajo Ya, pero es que el mío es distinto No, mira Como en un árbol o así No, el mío está en un búho ¿Está bueno, gorda? A ver Es que estos cuestan abrir Ya solo nos quedan 21 días, gorda Una campana, comander Mirad, peronetes Una campana Estaba ahí Me la voy a comer Y ya tengo mica Empana A la boca Ya vale del día de hoy ¿Qué te has comido la chuche de hoy? Bueno, voy a guardarlo Mañana A ver, familia Los calendarios Lo guardo aquí de más Le sabe a poco Mira, mira Mira cómo se le ahorra la mica Y estar Mañana otro Venga Así Mañana otro calendario, gorda Eh No vale hacer trampitas, eh A ver, patita Venga Muy bien, gordita Pero no hay más chuches Por hoy Sí No, no me superes Que no hay más chuches ¿A que no? No No hay más chuches Bueno ¿Y qué voy a hacer yo ahora, amor? Bueno, mira los peces Qué felices Bueno, que sepáis Que solo tenemos dos peces Ese nuevo que compró Ander Que se ve súper bien Y otro chiquitito ¿Qué voy a hacer ahora, amor? La cena La cena ¿Puedo hacer la compra de internet? ¿Qué compra? ¿Lo que he comprado? ¿Qué has comprado? Y lo que hay de cosas tuyas También hay cosas tuyas Ahí ¿Qué estás comprando? O sea, me quieres comprar algo a mí Por internet Y no sabes hacerlo Y estás esperando a que lo haga yo Para saber que me vas a regalar Pues vaya sorpresa Que me voy a llevar A ver Diles a los perronetes ¿Por qué no sabes comprar por internet? No, cosa me da mal ¿Y me quieres comprar algo? Por realidad A mí por internet Y me necesitas Que bien Este gordi Me quita todas las sorpresas Nunca me sorprende, eh Es imposible Que Kander consiga sorprenderme ¿Qué sí, amor? ¿Te sorprendió? Ah, sí, ¿cuándo? El día de la boda ¿Día de la boda? ¿Con qué me sorprendiste el día de la boda? Que estaba allí Ah, bien Bien, bien Una gran sorpresa Me estabas esperando muy bien No, no es una sorpresa Hombre, esperaba que estuvieras ahí en el altar Ahí esperándome Bueno, en el altar no Pero Esperándome ahí A que llegase Solo faltaría Bueno, pero Kander No es muy dado A sorprenderme Con los regalos Que lo sepáis Me acabas pillando Siempre No me puedo ocultar nada Es que encima Se le nota en la cara Si es que ya sé Que tiene mi regalo Escondido En algún lado Y no voy a decir Donde lo tiene escondido ¿Tienes uno de Javier? Bueno, pero neta ¿Qué voy a hacer la cena? Kander quiere cenar arroz Uy, qué oscuro está esto Está esto súper oscuro Así que voy a hacer cena Y comida para mañana Que es lo que me toca a mí ahora Que conste que Kander Me suele ayudar en las tareas de casa Pero es que está malo Entonces pues me toca Apechugar con todo Pero netas Con todo Con la casa Con la comida Con mi gorde Que está malo Y está Ay, 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 ay Y con todo Pero netas Me toca Apechugar con todo Voy a hacer No sé ni qué voy a hacer Pero antes Eso le voy a hacer un arroz Voy a sacar de aquí el arroz ¿Qué quiere hacer el arroz? Arroz Voy a hacer Un fideu guapo ¿Algún fideu guapo? No sé si voy a hacer un fideu guapo mañana De momento Saco el arroz Que es lo que necesitamos hoy Ya sabéis que tengo aquí Están tan limpios hoy Eso es lo que no me gusta de la cocina Porque cuando vas a cocinar Se ensucia la cocina Que ya les limpiaba anteriormente Esto es como cuando vas a hacer la cama ¿Vale? Que te tienes que acostar Porque te tienes que acostar Pero cuando te levantas Tienes que hacer la cama Porque si no se queda sin hacer Y mucha gente dice ¿Para qué la voy a hacer Si me tengo que volver a acostar? Pues esto es igual ¿Para qué limpio la cocina Si la voy a volver a manchar? Pero es así Pero netes Hay que ser limpio Así que nada Porque si empiezas así Es un círculo vicioso Y nunca vas a hacer nada Porque ¿Para qué lo vas a hacer? Así que Me toca cocinar Cazuela Una de agua Otra de agua Otra de agua Otra Cinco Seis de agua Y ahora voy a echar Las rupturonetes Voy a echar tres vasos Que sepáis que acaba de salir un perro O algo en las noticias Porque Quizás se ha puesto como loca Así que aquí Cocinando con Johanen Os digo que mi gordo está malito Que yo no sé cómo va a acabar Esta pesadilla de que esté malo No levanta cabeza Perronetes Estoy agotada Perronetes No os lo podéis ni imaginar Y ahora entrecabo la cena Recojo Hago comida Y todo Me tengo que ir a la cama Porque claro Mañana madrugo Mañana es miércoles Entro antes a trabajar también Mañana es un día de locos No me va a dar tiempo a hacer nada De nada Menos mal que jueves es fiesta Es festivo Y yo tengo fiesta En uno de los trabajos Tengo fiesta en el otro También tendré fiesta Me imagino Tengo que preguntar Pero creo que sí Pero neta es que voy a tener fiesta en los dos Voy a echar un poquito de aceite Estoy utilizando ahora este aceite de oliva Voy a echar un poquito de este aceite de oliva Lo voy a poner temporizador Porque esta vitrocerámica Que hemos comprado nueva Tiene temporizador Entonces pongo aquí el temporizador Y no se me pasa A ver Lo voy a poner para 15 minutos Vale Así Mira He puesto la temperatura 9 Tengo ahí ya Y en 15 minutos ¿Veis? Y ahora pues esto se va bajando Y bueno Ahí tengo la El arroz para Ander Que quiere cenar Arroz Esto Mira aquí tengo comida Pero netas No sé Para mañana ¿Qué hacer? Tengo ahí un frideu ¿Veis? Igual hago un poco de quinoa con verduras Voy a hacer quinoa con verduras Para mañana Lo voy a sacar Porque tengo aquí una poquita de quinoa Entonces voy a hacer un poco de quinoa con verdura Y de postre Mandarina Le he pelado a mis gorditos mandarinas Que hay que cuidarse ¿Veis? Como le cuido y le mimo a mis gorditos Que tome y también hace Y están viendo nuestro último vlog Lo voy a llevar sus mandarinas A ver Derechos de autor de la gorda ¿Quién está ahí en la tele, Isar? ¿Quién está en la tele? No, 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 no Eso es Isar Cada vez que vemos nuestros vídeos ¿A qué, sí, amor? ¿Quién está ahí en la tele, gorda? ¿Quién es esa? Que me tiras la tele Isar, Isar Ven aquí Isar, ven aquí Isar 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 aquí Se vuelve loca Isar Ven aquí Ven aquí Toma Tus mandarinas Isar, arriba Venga, ahí Arriba Ahí con el Aita Es nuestra mayor fan, Isar, ¿a que sí? Isar, eres mi mayor fan Mirad que guapos son mis niños Bueno, perrunetes Que ahora voy a descender la ropa de la calle Que encima ya es de noche Mirad, he puesto estas fundas naranjas Qué bonitas son Que como anda está malo Pues estoy cambiando la cama cada dos por tres Y ahora voy a descender la ropa Que hace un frío en la calle Tremenda Voy a descender toda la ropa Y a tener lavadora Aquí no, la voy a tener dentro de casa Pero me voy a poner ahí Perrunetes Que si no Se me da aquí las tantas Ya son casi las 10 de la noche Pues no, perrunetes Porque están mojadas Todavía Así que voy a recoger la cocina La cocina ya sabéis que hay que recogerla Y me voy a ir al sofá con mi gordi Vamos a acabar el día de hoy Que estoy cansada Y eso es todo Perrunetes Seguramente me ponga a editar los blogmas Porque hoy es el blogma número 4 Y yo no he subido ninguno Soy un desastre Pero de verdad que si Ander está malo Entre que no me pueda ayudar mucho en casa Ahora que está malito Y hemos andado arriba para abajo con los médicos Luego el trabajo y todo al final Entender que si trabajamos Pues es que no podemos usar los blogmas Es todos los días grabar Y nosotros todos los días que no hacemos nada O sea, realmente Y esta es mi rutina Perrunetes Lavadora Casa Comidas Y mi gordito Marito Así que Mirad Me está diciendo aquí No sé si se ve Que es de esta aplicación Se llama Friends Por cierto Y os voy a dejar El código amigo mío Está muy bien Porque mirad Hay campañas Entonces tú subes una foto Como si fuese Instagram He subido Mirad la última foto que he subido Es de una agrapadora Porque había que subir Fotos que empezasen por Por G ¿Vale? Entonces mirad He subido esta agrapadora A ver Mirad He subido esta foto Que es una agrapadora Porque agrapadora empieza Por G Perrunetes Entonces la tengo que compartir En Facebook Y me dan 40 puntos Que luego Esos puntos Los utilizo Yo más adelante Para conseguir Algún vale de descuento O cualquier cosa En alguna tienda Y está muy bien Es muy entretenido La verdad Me divierte Así que Nada Os voy a dejar Mi código amigo Abajo en la cajita De información ¿Vale? Perrunetes Bien Tienes Tienes Tienes